hola a todos acá en el canal paz mundial lamentablemente cansado de youtube y sus bugs y la forma en que ocultan los canales que ellos consideran que no sé no son buenos y bueno es para cuestionar una plataforma que le molesta un canal que intenta la paz en el mundo y que me molesta hice un vídeo que está en estreno no que se debería estrenar en en una hora un poco menos youtube no lo pone ni le avisa a nadie en el canal de ese vídeo que se está por estrenar el vídeo se estrena a las 16 30 y es este sobre las advertencias de una tercera guerra mundial y acá en próximas emisiones debería aparecer también el estreno aquí y avisarle a la gente de este de este estreno y no le avisa a nadie la gente se entera porque comparto en links en grupos y bueno y estoy cansado porque no le avisa a los suscriptores te suscribes gente obviamente que te ocultan los vídeos y el canal te hace como un bloqueo de sombra y no te los muestra y esto no me pasa a mí le pasa a muchos canales imagínense le pasa a la gata de schrodinger que qué le pasa a youtube o sea qué tan censuradores por más que es una plataforma privada y bla 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 o sea una plataforma privada de qué tipo de ética y moral de qué tipo de valores porque la verdad cada vez hace la experiencia más horrible al usuario estoy esperando que alguna otra plataforma empiece a tener mejores números de gente que transite para pasarme porque esto de youtube la verdad para hacer de un boicot pero que le vamos a hacer un boicot a youtube que tiene un montón de información interesante de tanta gente que a lo largo de décadas ya subió muchos vídeos y bueno hay vídeos interesantes pero la verdad que estaría para hacerle un boicot muy grande a youtube y como te digo de que te demuestro que me está haciendo el baneo no ya de dos estrenos del vídeo anterior me hizo un baneo que es ataques terroristas en occidente nos lleva a una gran guerra pasó lo mismo y este pasa lo mismo esto no pasaba antes y esto va así cuando voy a personalizar canal acá acá si aparece en próximos directos el estreno al lado acá no sé si si se verá pero en la primer fila aparece acá vamos a poner como se dice la flecha acá aparece perfectamente ven acá y obviamente esto debería aparecer en el canal acá al lado de este y no aparece no aparece debería aparecer le debería avisar a la gente y no le avisa así que qué le pasa a youtube que se volvió tan 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 quisquilloso y que está en contra de un mundo mejor está en contra de la paz está en contra de canales positivos en canales hasta de divulgación científica habría que hacer alguna alguna acción colectiva para hacerle saber a youtube que estas no son las formas de tratar a los creadores de contenido pero bueno lo veo muy difícil así que campanitas que la gente tiene activar las notificaciones y no les llegan suscriptores que desuscriben y se tienen que volver a suscribir así es muy difícil que el activismo por la paz se pueda desarrollar en esta plataforma por lo menos aquí por ahí me debería vestir no sé de trans y poner trans por la paz y ahí youtube me apoyaría o por decir de libertad sexual por la paz y me apoyaría porque son unas cosas que youtube apoya o vídeo juegos por la paz o tecnología por la paz o gatitos por la paz o música de instrumentos por la paz pero hablar de temas importantes y que la sociedad pueda expresarse en un foro social no eso youtube acá no le interesa está mal visto y uno se termina un poco diciendo hasta cuándo hasta cuándo la paciencia le tengo hasta cuánto seguís invirtiendo tiempo en esta plataforma que no te devuelve nada no te ayuda en nada y sólo te pone piedras en el camino además no de la poca ayuda de la sociedad civil hacia los que intentamos que se concientice sobre la paz y que es lo más importante que puede aspirar a la humanidad y que es lo único que no puede evitar la autodestrucción de la sociedad es que la paz se garantice en el mundo con pactos sociales que brinden educación para todos los infantes alimentación nutritiva y sana medicina justicia transporte público y un hogar donde se les enseñe con verdad y amor es la única forma en que el humano va a poder prosperar y evitar la autodestrucción pero bueno no vamos por ese camino se ve así que nada subo este vídeo como un poco de descargo de bronca y nos vemos pronto chau chau